Como parte del segundo juicio internacional contra Costa Rica, que aún se encuentra en proceso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó la medida cautelar ante la falta de acción de la Asamblea Legislativa para acatar la primera sentencia dictada por la Corte. Esta medida cautelar consiste, como toda medida cautelar, en una orden directa al país, a Costa Rica, para que el país habilite, permita, en forma inmediata, que es el término que utiliza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se le practique la AFIP a este grupo de parejas de esta segunda demanda internacional. El proceso del segundo juicio inició hace 12 años, pero fue en noviembre del 2015, cuando el abogado Ubermai solicitó las medidas cautelares que fueron aprobadas por la Comisión este jueves. Pero, ¿tiene la Caja Costarricense del Seguro Social el equipo y el personal para poder aplicar de inmediato la técnica de fecundación in vitro en el país? Definitivamente en este momento no. Y no solo la caja, yo creo que en este momento, que yo tenga conocimiento, no se ha hecho fertilización in vitro en Costa Rica, desde que la hicimos nosotros hace ya más de 20 años. Si no hemos tenido experiencia en los últimos meses o años en Costa Rica en in vitro, in vitro no se puede comenzar de la noche a la mañana. Es una cosa muy rigurosa, son laboratorios sumamente sofisticados. Sé que la Caja Costarricense del Seguro Social en este momento no tiene el laboratorio de embriología para hacerlo. Gerardo Escalante es el médico que aplicó los primeros procedimientos de fecundación in vitro en el país y es el actual director del Instituto Costarricense de Infertilidad. El experto opina que la Caja del Seguro Social no tiene la capacidad para aplicar la técnica. Además, a criterio de este pionero en fertilización in vitro, el Estado debería enviar a las parejas al exterior para someterlas al complejo procedimiento. Que se prepare esa paciente en Costa Rica, se mande a un lugar que ya ofrece un 50, 60, 70, 80% de éxito, que ya hay fuera del país y cerca de Costa Rica, que pase una semana ya y vuelva. Porque si pensamos que lo que queremos es beneficiar a estas parejas, eso es lo que el Estado tiene que hacer. Y eso es lo que tendría que hacer la seguridad social. No improvisar un chinamo de la noche a la mañana solo para cumplir una indicación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Según el ginecólogo, en el país existen 14 médicos que tienen los conocimientos teóricos para aplicar la técnica de reproducción asistida. Sin embargo, carecen de capacidad práctica.